El gobierno aplazó mediante un decreto simple el día sin IVA que había establecido en un decreto ley y como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, el error es evidente. Juliana Ramírez. Mónica, el asunto es con los comerciantes podrían considerar que el día sin IVA no se habría aplazado, aplicarlo y demandarle el decreto. Es decir, que el decreto de aplazamiento podría haber creado un lío jurídico de talla mayor. Hoy debía realizarse el tercer día sin IVA en el país, sin embargo, mediante el decreto administrativo 1044 de 2020, el gobierno Duque lo aplazó. A las críticas de fondo por la responsabilidad política que implicó autorizar inicialmente estos días que generaron aglomeraciones en distintas ciudades en medio de la pandemia, ahora se le suman las de forma relacionadas con los términos jurídicos. La suspensión de este tercer día sin IVA es ilegal, tal y como se hizo, porque a través de un decreto administrativo se está modificando un decreto que tiene la fuerza de ley. Eso es contrario a la Constitución. Y muestra una vez más, repito, el desprecio del gobierno nacional por las formas jurídicas en esta pandemia. Bajo esta premisa queda en el aire la pregunta de que si hoy algunos comerciantes efectuaron el día sin IVA y posteriormente, mediante una demanda, logran que se declare una posible ilegalidad en su aplazamiento. Adicional, para algunos analistas, dicha imprecisión jurídica del gobierno podría ocasionar futuros litigios entre comerciantes y consumidores. Ante la información disponible, número uno, no íbamos a tener el mismo impacto que queremos de beneficio para todo el país. Y por eso lo que nosotros dijimos es, lo vamos a reprogramar para que cumpla el propósito que vimos en las dos primeras jornadas y es darle un alivio para tener el acceso a bienes y servicios a muchas familias colombianas, a la clase media, a las familias más vulnerables y, por otro lado, que eso sea totalmente democratizado en todo el país. Pero el asesor financiero, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera lo contrario. Es importante reconocer que esta política pública no es una política progresiva, sino que beneficia principalmente a las personas con mayores niveles de ingresos que tienen capacidad para ahorrar y para acceder a los mecanismos de compra electrónica. Según el Observatorio Fiscal, durante los días sin IVA se les devolvería a los ciudadanos medio billón de pesos al año. Y ese medio billón de pesos es ínfimo si se compara con los más de 50 billones de pesos que los colombianos pagan en IVA anualmente. Finalmente, los expertos consideran que el día sin IVA es un incentivo perverso que refuerza la idea de que pagar impuestos es una obligación de la que hay que liberarse. Cuando por el contrario, y más en medio de una pandemia que demanda recursos, los impuestos deben verse como aportes que hacen los ciudadanos para beneficio mutuo.